Hola como están players, bienvenidos al sector donde tú te informas, comencemos Pues, mucho tiempo, mucho tiempo ha pasado, creo que cada vez que subo un vídeo digo esto Pero bueno, ha salido una noticia, o sea, es algo muy importante para mí Ya que vamos a tener nuevos personajes en el juego y va a venir un personaje que quería ver desde hace mucho tiempo Es uno de mis personajes favoritos en todo Marvel Y pues yo sé que ya sabes quién es, todo el mundo está hablando ahorita acerca de ese personaje Y es Decentre, por fin, por fin, por fin vamos a tener a este personaje Espero, espero mucho que Caban se esmere mucho en este personaje porque no es cualquier personaje Y eso es lo que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy Además de los siguientes personajes también que vamos a tener, que Decentre no es el único Pero para mí es el más importante Y bueno players, yo sé que me he ausentado mucho, creo que ya va a pasar un mes que no subía un vídeo Creo que son tres semanas nomás, sí, tres semanas, casi un mes Pero lo de siempre he tenido muchos problemas que me han alejado Y es por eso que también no nos estamos viendo las caras en este momento Y han sido problemas pues que te quitan los ánimos, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí nuevamente Falta una semana, una semana más Terminan todas mis presentaciones y todo lo que viene siendo la universidad Hasta el siguiente semestre Y voy a estar más libre, así que voy a empezar a subir vídeos más seguido Yo creo que van a ser un vídeo diario, quizás más Eso ya va a ser depende del internet Porque también saben que el problema grande aquí es la velocidad del internet Vito, que no nos cuentes tu vida Lo siento, pero siento que es algo importante para decirles, ¿no? Para que estén un poquito al tanto de por qué no he estado subiendo vídeos Así que vamos a lo más importante de este vídeo, que son los personajes Que vamos a tener para esta nueva actualización Que vendría siendo la versión 16.1 Con esta nueva actualización vamos a tener una nueva supermisión Como la que tuvimos en esta actualización que pasó El God Blunt creo que era, no me acuerdo cómo era el nombre de esa De esa supermisión que nos puso el gran maestro Pero era pelear contra, creo que eran 4 o 5 personajes Y no estaba muy difícil, la verdad Estaba fácil Los premios no eran la gran cosa también, por eso estaba fácil Y vamos a tener una misión parecida a esa otra vez Y van a estar dos nuevos personajes en esta supermisión Los personajes que van a estar ahí van a ser los siguientes El primer Mother of Focus que vamos a tener ahí va a ser Wolverine Que va a tener una potencia de 12.670 puntos El siguiente personaje es Thor, Jane Foster Que va a tener 18.670 puntos El siguiente personaje va a ser el nuevo personaje que está trayendo Kabam Que ya lo habíamos visto en anteriores entregas Hace mucho tiempo atrás cuando salió el cristalito ese ¿Se acuerdan del vídeo de la ratita que está yendo por el laboratorio? Y hay un montón de easter eggs que vamos a tener en el juego Pues ahí es donde se descubrió por fin a Modok Y ese es el siguiente personaje que vamos a tener en esta supermisión Por fin va a ser jugable Bueno, yo creo que sí Este personaje va a tener 17.160 puntos de potencia El siguiente personaje también es nuevo Y es Taskmaster Este personaje completamente nuevo de Kabam Vamos a estar hablando un poquito más acerca de estos nuevos personajes Simplemente ahorita estamos viendo la nueva supermisión Que vamos a tener con la nueva actualización Bueno, Taskmaster tendrá una potencia de 19.800 puntos El personaje que le sigue viene siendo Kang Que la verdad hace rato que no lo veía en una supermisión Bueno, no mucho tiempo Pero este personaje tendrá una potencia de 20.930 puntos Y por último, el personaje boss El personaje principal en esta nueva supermisión Será Medusa Ella tendrá 18.980 de potencia Y ya saben cómo es Medusa Tiene la capacidad de bloquearte De tener autobloqueo cuando la estás golpeando Creo que son unos 6 golpes Pero tiene una probabilidad Y esperemos, esperemos Que Kabam no le ponga a este personaje Un nodo de parada Va a estar difícil con eso Porque nos va a saltar la parada Nos va a dar la contra Y nos vamos a morir de una Pero para eso hay personajes Que pueden evitar este tipo de contratiempos Aquí les voy a lanzar un pequeño tip Así relámpago rápido Pueden utilizar a Mordo Ya que este personaje tiene el regreso astral Y pues está perfecto contra este personaje Bueno, también hay otros personajes Pero ya les dije Esto es un tip relámpago Esto va a ser depende De que si Medusa va a tener este nodo Que yo pienso que sí Yo pienso que sí se lo va a poner Kabam No sé la verdad Y bueno, eso fue por parte de esta misión No vamos a estar hablando de nodos Ya que no tenemos mucha información acerca de eso Pero van a ver videos Yo creo que van a ver videos más seguidos Más que todo de noticias Porque van a estar saliendo las noticias Acerca de esta nueva actualización Ahora pasemos a lo más importante De este video Sentry Que son los nuevos personajes Que nos está trayendo Sentry Kabam Modok Como les había dicho antes Pues este personaje ya no los ha mostrado Kabam ya lo tenemos en el juego Pero parece que ahora va a ser jugable Bueno, entremos un poquito en su historia Modok, o cuando era una persona humana Se llamaba George Tarleton Tenía un jefe que estaba completamente loco Ustedes saben que estos científicos Estaban completamente locos Que se yo, no soy científico Lo asignó a una misión Y le dijo Ven pa' aquí Mi querido George Estoy a cambiar la vida Le dijo Y George Como buen perrito faldero Fue hacia él Y pues fue sometido A un montón de experimentos Que culminaron Con la apariencia Que lo conocemos ahora Y con el cambio de nombre Que es Modok Ya saben que este nombre Son siglas en inglés Que en español Significaría Organismo mental Móvil Mecanizado Diseñado Solo para matar Que nombre más corto Por eso se queda para nosotros Con Modok Pues es de cabezón Tiene una inteligencia Sobra humana Completamente Fuera de nuestro alcance Y además También tiene poderes psíquicos Bueno Eso sería el resumen De las habilidades Que posee Este personaje científico Taskmaster Este es completamente El sucio Tony O como su nombre También lo dice Anthony O Tony Masters A este personaje Pocas veces Se le ha visto La cara Ya que siempre La para ocultando Con esa máscara De calavera Que tiene Este es un Super villano Que detesta A Deadpool Es completamente El super villano De este personaje Y tiene la habilidad De copiar Todos los movimientos Todos los golpes Que él vea Aparte Que también Tiene la capacidad De copiar La forma facial Y también La voz De cualquier Persona O enemigo Que él Haya visto O escuchado Tengo una duda Con la clase De este personaje Pues yo creo Que va a ser Hábil Aunque por ahí Por ahí Por ahí Por ahí En la información De este personaje Dice que Esos poderes Siendo el vigía Este personaje Pues lo he Estado esperando Desde que se creó Este juego Es uno de mis Personajes favoritos De Marvel Creo que ya lo dije Al comienzo De este vídeo Pero me gusta Repetirlo Porque es mi Personaje favorito Bueno Tiene un montón De habilidades Este personaje De los cuales No vamos a Entrar en profundidad Porque vamos a hablar Del juego No específicamente Del personaje Así que en resumen Sentry O Robert Bob Reynolds Es un alcohólico Casado Con problemas Psicóticos Este personaje Fue sometido A una recreación Del suero Del super soldado Solamente Que tuvo Un gran efecto En Sentry Este personaje Es completamente Poderoso Ya que se dice Que posee La misma fuerza Que un millón De soles Explotando ¿Cómo te va a decir Con eso Boludo? Este personaje Posee Muchas habilidades Demasiadas habilidades La verdad es que No se conoce aún Todas las habilidades Que poseen Así que si ustedes Tienen una habilidad De mente Pues Sentry Seguramente Las va a tener Bueno Las habilidades Que se conoce Que tienen Son super fuerza Descomunal Super velocidad Luz Invulnerabilidad Y capacidades de vuelo También La habilidad De proyectar Campos de fuerza Controlar la luz Y poseer ciertas Habilidades psíquicas Y mentales También puede Revivir muertos Como pudimos ver Cuando revivió A su esposa Absorbe energía Tiene la capacidad De ganarse la lotería Cuando él quiera Puede evadir La chancla De su madre Y es completamente Invulnerable A la friendzone Es un dios Este personaje También tiene Una debilidad Como siempre Todo personaje Tiene su debilidad Así que no podría Llamarse dios Ya que tiene Debilidades Y es el siguiente Personaje Que vamos a ver Ahora Además también Que su gran debilidad Son sus problemas Psicológicos Y esto pues Lo hace completamente Manipulable Así que ya sabes Kabam Ya sabes Muy bien Que si no le pones Muchas habilidades A este personaje Tienes que exagerar En las habilidades Así como exageraste Con la Con la bruja Escarlata ¿Se acuerdan? Al comienzo Cuando Cuando no estaba Nerfeada todavía Pues así Tienen que hacerlo A Sentry Y no lo tienen Que nerfear Porque sería estupidez Este personaje Es demasiado Es demasiado Tiene demasiadas Habilidades Este personaje Va a ser Científico De Void De este personaje No vamos a hablar Mucho Ya que es el Archi enemigo De Sentry Que vendría siendo El lado opuesto De Sentry Es la maldad Y pues Uno no puede Existir sin el otro Es por eso Que esta es la Debilidad de Sentry Mientras que De Void Se haga más poderoso Sentry También lo hace Y así En viceversa Uno no puede Vivir sin el otro Y bueno En cuanto a las habilidades De este personaje Pues sigue siendo Sentry Así que Yo creo que va a haber Algunas variaciones Algunas mejoras Este va a tener Algunas cosas Sentry va a tener Otras Y así Este personaje Yo pienso que va a ser Científico Ya que viene siendo Sentry O no sé Por ahí lo hagan Cósmico No sé la verdad Cómo irán a ser Este personaje Y bueno Players Eso ha sido todo Por este video Estas han sido Todas las noticias Que hemos tenido Hasta ahora En cuanto a la nueva actualización Van a seguir saliendo Más noticias Nos van a seguir Informando más Y yo voy a estar Sacando videos Acerca de esto Si el video Te ha informado Dale like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Y el premio Quicksilver De hoy Se lo llevan Raúl Trinky Martín Y Blacón Por llegar primero En mis anteriores Dos videos Bien hecho chicos Llegaron primero Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Tú también serás Inmulnerable a la Friendzone Vamos ¿Qué estás esperando? Ten esta habilidad Suscríbete